Ella es Clara. Cuando elegimos su nombre, lo hicimos pensando en cómo nos gustan las cosas. ¡Claras! Lucía quiere que Clara crezca en una comunidad hecha por todos y donde todo encaje. Para que esto sea posible, necesitamos una administración moderna, eficaz y justa. El modelo que representa la Diputación de Balajoz, donde los municipios y los ciudadanos son nuestra razón de ser, tenemos unos buenos servicios. Entre ellos se encuentra el Organismo Autónomo de Recaudación, OAR. Ello nos permite disponer de una administración ágil y eficaz y a los ciudadanos disfrutar de más y mejores servicios. En el Organismo Autónomo de Recaudación, el OAR, trabajamos con una vocación de servicio público. Adquirimos un doble compromiso. Por una parte, damos servicio a los ciudadanos y por otra parte, a las entidades públicas. Estas entidades públicas por sí mismas no podrían montar un servicio de recaudación porque es mucho más costoso. Por eso cuentan con el OAR, que tiene servicios más especializados, profesionalizados y mucho más innovadores. José María es alcalde de la Coronada, una población pacense que apenas supera los 2.000 habitantes. Como otros 163 municipios, ellos confían su recaudación al OAR. Desde nuestro ayuntamiento tenemos la responsabilidad de ofrecer a los ciudadanos un entorno con oportunidades y servicios públicos de calidad. La recaudación de los impuestos que realizamos a través del OAR permite garantizar estas infraestructuras. Es una gestión transparente y muy eficaz y eso es algo que nos beneficia a todos. Los ciudadanos lo tienen claro. Los servicios públicos son la base de nuestra sociedad. La guardia, la biblioteca... El centro de día, el polideportivo... El agua que bebemos... El papel del OAR es garantizar la financiación y el sostenimiento de los servicios públicos en la provincia de Badajoz a través de una recaudación justa y eficaz de los ingresos de derecho público. Somos un puente entre las administraciones delegantes y los contribuyentes. Todo encaja. Laureano ha solicitado su cita previa por internet. Acude a la oficina del OAR en Almendralejo sabiendo que no esperará colas. Tenemos una red de 17 oficinas y estamos abiertos a las necesidades y sugerencias de los ciudadanos. Hoy, Clara visita los servicios centrales del OAR en Badajoz. Va a descubrir que con un poco de ayuda es más sencillo encajar las piezas. A través de la atención telemática estamos al servicio de los contribuyentes 24 horas, 365 días al año y sin desplazamientos. Con el plan personalizado de pago los contribuyentes pueden pagar cuando les convenga y sin intereses. Además, pueden utilizar su tarjeta para pagar recibos por internet. colaboramos con las administraciones públicas y garantizamos la prestación de servicios y lo hacemos con nuestro equipo humano donde todos nos llamamos por nuestro nombre. Estamos a tu servicio. Quiero agradecer la confianza que han depositado en el Organismo Autónomo de Recaudación los responsables municipales así como a los ciudadanos por su colaboración y ayuda. Gracias a todos. Mi mamá siempre dice que para hacer un gran puzzle solamente se necesitan dos cosas todas las piezas y muchas ganas de hacerlo bien. Gracias a todos.